Hijo de exiliados vascos de la Guerra Civil Española, pasa su infancia y adolescencia en Chile, a mediados de los años 1960. Traslada su residencia a Bilbao, donde realiza estudios de Derecho en la Universidad de Deusto, estudios que continúa en Barcelona. Allí obtiene el título de periodismo, profesión que ejerce como corresponsal al tiempo que imparte clases de periodismo y televisión en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajos que desarrolla durante más de una década. En Bilbao entra en contacto con el teatro a través del grupo Criselu en el que realiza labores de ayudante de dirección. Poco después, iniciados los 70, se inicia en el cine protagonizando La Ciudad Quemada, Antoni Rivas, 1976. Papel por el que obtiene un gran reconocimiento de crítica y público y el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. Aunque sus primeros pasos en la interpretación se remontan varios años antes cuando, realizando un curso sobre televisión en Roma, protagoniza un cortometraje, Tras el éxito de la Ciudad Quemada. Protagoniza, junto a Héctor Alterio a un dios desconocido, Jaime Chavarri, 1977. Papel por el que vuelve a ser distinguidos por el Círculo de Escritores Cinematográficos. En los siguientes años se enlaza un título con otro. Perros callejeros, José Antonio de la Loma, Los ojos vendados, Carlos Saura, Ensalada Baudelaire, Leopoldo Pómez. Compáns Procesa Cataluña, Josep María Forn, y El hombre de moda, Fernando Méndez Leite, en los 80, es uno de los exponentes de lo que se dio en llamar el nuevo cine vasco colaborando en títulos, como La fuga de Segovia y La muerte de Miquel. Ambas de Imanol Uribe, o La conquista de Albania, de Alfonso Hungría. Durante esos años trabaja en Renacer, de Vigas Luna, en la trilogía Victoria, de Antoni Rivas, siendo nominado a los fotogramas de plata como Mejor Actor. 1984, en El jardín secreto, de Carlos Suárez, Tata Mía, de José Luis Borau y a los cuatro vientos, de José A. Zorrilla, en la que es también autor del guión. En los 90, participa en Tesis, debut del director Alejandro Amenábar y Las bellas durmientes, de Eloy Lozano. En 2002 trabaja en la comedia del Dan de Minés París y Daniela Fejerman. A mi madre le gustan las mujeres y en The Dancer Upstairs, Pasos de Baile, el debut en la dirección del también actor estadounidense John Malkovich, junto a Javier Bardem, Juan Diego Boto y Elvira Minguez. Sus trabajos cinematográficos más recientes incluyen, El coronel mafia, Josep María Forn, Cosmos, Diego Fandos, La conjura del escorial, Antonio del Real, Dos billetes, Javier Serrano, Sigur Chailea, Alfonso Arandia y Arantxa Ibarra. Y Rabia, Sebastián Cordero, coproducción en la que participa Guillermo del Toro. Su colaboración en teleseries ha sido variada y constante. En TV fue uno de los protagonistas de la popular serie de los 80 Anillos de Oro, junto a Ana Diosdado e Imanol Arias. Para esa misma cadena formó parte de los repartos de clase media. Para Elisa, La verdad de Laura o Paraíso. En ETB protagonizó El señorío de la rea. En Antena 3 Hictare has participado en Canguros, Menudo es mi padre, Cazadores de Hombres. En Telecinco fue uno de los actores protagonistas del reparto inicial de Hospital Central. Serie a la que regresó algunas temporadas después. Y colaboró en cinco capítulos de El Comisario. En cuatro intervino como actor invitado en la producción hispano-argentina Los Simuladores. Asimismo, ha trabajado en los telefilms de TV3 Valeria, Silvia Kerr, 2001, y Rapados, Román Parrado, 2004. Y ha protagonizado la miniserie de TV Las cerezas del cementerio. Juan Luis Iborra, 2004, junto a Concha Velasco. Actualmente graba para TV la serie Águila Roja, donde interpreta al rey de las Españas. En televisión también ha intervenido en varias coproducciones internacionales entre las que destacan... Lenin The Train, junto con Sir Ben Kingsley, Dominique Sanda y Leslie Caron. Capitán James Cook, Le Gorille, Queen of Swords, The Wind and the Stars. Y en 2004 participa en las producciones de La Rai La Memoria e Il Perdono y Virginia. La monaca di Monza, como realizador, es autor del cortometraje 4 Euskal Televista, 1980, de la serie Ikuska sobre la realidad vasca de aquellos años, que concibió y produjo Antony Ezeiza, y de la película Zergatik Pampox, 1986. Adaptación de la novela homónima de Arant Chaureta Vizcaya, su pareja en la vida real. En teatro participó bajo la dirección de Ion Strasberg en el montaje teatral Ricardo III, William Shakespeare. En 1998 y en 2005 fue el gobernador de Antioquía en la obra de Calderón de la Barca. El Mágico Prodigioso, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente.